con el museo del futuro de fondo queremos darle la bienvenida a una de las ciudades más lujosas y futuristas del mundo a dubai con un total de 425 dubai tiene la mayor cantidad de récord guinness del mundo por eso fácilmente encontrarán las frases el más alto del mundo el más grande del mundo el más largo del mundo el más profundo del mundo y en este vídeo les vamos a mostrar todos esos lugares les vamos a hablar de precios y les vamos a contar todo lo que tienen que saber para armar el itinerario perfecto y conocer esta ciudad como se debe para los que todavía no nos conocen o es la primera vez que entran en este canal yo soy en manuel vieira yo soy valeria y juntos somos los locos de viaje antes de comenzar nuestro recorrido queremos agradecerle al ministerio de turismo de dubai que nos invitó a conocer los puntos más icónicos de este emirato también queremos agradecer a farmatodo uno de nuestros principales patrocinantes en nuestra vuelta al mundo les vamos a estar mostrando uno de los hoteles más exclusivos y completos de toda dubai y es nada más y nada menos que atlantis de palm vamos a estar una semana aquí hospedados recorriendo los mejores lugares del hotel para mostrarles lo alucinante que es este hotel cuenta con 1544 habitaciones de hecho aprenderse el número de la habitación es súper súper difícil los precios van desde los 350 dólares hasta los 6.500 o incluso más y es que aquí hay una suite que tiene un acuario o sea imagínate estar acostado en tu cama viendo el acuario donde pasan tiburones y mantarrayas es alucinante nuestra primera parada es en el dubai frame el marco o el cuadro más grande del mundo también conocido como el marco dorado de dubai tiene 150 metros de alto por 95 de ancho unos 60 metros más alto que la estatua de la libertad para que tengan una referencia este lugar es espectacular porque dicen que desde la cima se puede ver toda la parte nueva de dubai con los rascacielos y toda la parte vieja de dubai en donde empezó este imperio la entrada cuesta 50 dirham que son aproximadamente 13.5 dólares y en este momento vamos a entrar a conocerlo por dentro y mostrarles qué tal por cierto si se preguntan si todo lo que lo rodea es oro pues no es así está construido de acero inoxidable con baño dorado pero nada que ver con este mineral tan precioso ya bajamos desde el marco el ascensor tarda 52 segundos exactamente los cronometré en bajar esos 150 metros de altura de verdad que está muy bonita la visita es corta en unos 15 o 20 minutos ya estás listo y a mí lo que me sorprende es cómo se construyó porque la parte de arriba forma el marco y lo que más me encantó es que hay un pasadizo donde al pisar se pone transparente y puedes ver todo desde arriba así que sigamos recorriendo esta ciudad después de salir del dubai frame nos vinimos a este bazar que se llama suq medina aquí pueden encontrar souvenirs joyería ropa perfumes en fin de todo también hay restaurantes muy deliciosos de hecho nosotros cenamos en uno por aproximadamente 20 a 25 dólares por persona y la comida estuvo muy muy rica es otra recomendación si quieren pasear por acá en dubai y la entrada a este lugar es totalmente gratuita y si ya están por estos lados y vienen de noche no se pierdan la espectacular vista de pur al arab nosotros podemos verla desde el mercado en donde estábamos ahorita justo en donde estamos ahora que es el hotel jumeir al nazim está justo al lado del mercado y para entrar este hotel o te tienes que hospedar o tienes que venir a comer a uno de sus restaurantes mientras tanto disfrutamos de la playita de este lugar y de la vista tan magnífica que nos da este edificio y punto icónico de dubai estamos en deep dive dubai que es la piscina más profunda del mundo con 60 metros de profundidad es una piscina que tiene una ciudad hundida librería moto baño y cosas que ni me creo porque ni muestran es es decir siempre dejan un poco más para la exploración de cada uno de los buzos o de los apneístas porque acá no solamente puedes hacer buceo sino también puedes hacer apnea así que les voy a mostrar una de las experiencias que más me tenía emocionado al decidir conocer este hermoso emirato de los emiratos árabes unidos sin duda les recomiendo que se animen a venir a conocer la piscina más profunda del mundo inclusive si por casualidad no quisieran hacer el buceo libre o apnea o el buceo con tanque pueden venir al café tomarse un café comerse algo y ver como otros lo hacen y quizás así se animen pero de verdad que es una experiencia garantizada alucinante si es su primera vez si nunca han hecho buceo y quieren hacerlo el discovery cuesta 1800 dirham que al día de hoy son como 480 dólares luego si quieren hacer apnea por primera vez vendrían siendo como 400 dólares si ya tienen licencia entonces vendrían siendo como 340 dólares para el buceo y para la apnea como 280 dólares en este momento nos encontramos en el piso 52 del skyview observatory para llegar hasta acá tienes que pagar una entrada de 20 dólares aproximadamente y te incluye no solamente una vista 360 de toda dubai con el pur califa detrás de nosotros sino también lanzarte en un tobogán completamente de cristal si deseas pagar 190 extra puedes hacer una caminata por fuera del edificio agarrado por su puesto de arneses nosotros vamos a documentar todo para que si vienen pueden hacer lo que deseen ya terminamos la actividad a pesar de que si parece dar mucho vértigo y miedo es súper seguro porque estás agarrado de dos arneses así que nada te va a pasar eso sí ten en cuenta que las fotos que ellos te toman las tienes que pagar luego aparte son un poco costosas así que trata de hacerte tú las fotos con tu propio teléfono y si todavía no te has suscrito por favor suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este nosotros vamos a seguir recorriendo dubai así que sigue en este vídeo y justo conectado a este edificio de skyview observatory se encuentra el burf califa el metro de dubai y el dubai mall que es el que vamos a visitar en este momento otro de los puntos icónicos de la ciudad porque es el centro comercial más grande del mundo y una cosa súper cool es que si te quedas en el centro de la ciudad puedes usar el metro que de verdad está bien bonito ahora nos vinimos al desierto de dubai estamos con platinum heritage que es una empresa que tiene estos land rovers que ven aquí atrás miren qué belleza estas camionetas clásicas con la que vamos a explorar las dunas campamentos camellos y mucho más llegó la hora de la comida me acabo de terminar una de las sopas de lentejas más deliciosas que he probado en mi vida estaba alucinante y ahorita nos trajeron dos ensaladas nos trajeron estos equipes de carne unas empanaditas de queso y hummus con un pan especial que van a traer ahorita también buen provecho a disfrutar se ha dicho la comida estuvo deliciosa es hora de volver se hizo de noche este tour tarda aproximadamente siete horas para que lo planifiquen si deciden venir a dubai y cuesta 600 dirham que son aproximadamente 160 dólares así que bueno ya saben para que lo noten en sus presupuestos si se animan con platinium heritage estamos en el piso 124 del edificio más alto del mundo en el mirador esta es la vista que tenemos de toda la ciudad lamentablemente mucha arenilla mucho polvillo y los edificios no se ven muy bien la vista no es la mejor en esta oportunidad pero aún así es asombrosa así que no me imagino cómo debe ser en un día soleado donde haya visibilidad perfecta esto es alucinante aquí me encuentro junto a uno de los tantos récord guinness que tiene el edificio más alto del mundo el burb califa estamos en el piso 124 con la entrada que obtuvimos que cuesta 159 dirham es decir como 43 dólares tienes acceso al piso 124 y al piso 125 pero también hay dos entradas más una de 170 dólares que te da acceso al piso 148 y una de 205 dólares que te da acceso al piso 154 sin embargo jamás podrás llegar en modo turista al piso más alto de este edificio que es el 160 con 828 metros de altura no sólo es el edificio más alto del mundo también es la estructura creada por el hombre más alta del mundo la pueden comparar con la torre eiffel con la estatua de la libertad e infinitas estructuras más creadas por el hombre y ninguna se le compara quizás si le metemos un poquito a la naturaleza entonces el salto ángel en venezuela es más alto que el burb califa por unos ciento y tantos metros pero imagínense todo esto construido por el humano también tiene el ascensor más alto del mundo la terraza más alta del mundo el restaurante más alto del mundo y otros sin fin de récord guinness que sitúa a este edificio como uno de los puntos más icónicos del guay y de todos los emiratos árabes unidos y bueno mis locos si vienen al centro comercial si vienen al burb califa no pueden dejar de ver la fuente de dubai que es la más grande del mundo tiene un espectáculo cada hora hasta las seis de la tarde y luego cada media hora desde las seis de la tarde en adelante miren esta belleza con sus propios ojos pueden creer que por primera vez vimos las fuentes danzantes con una música en español nos están comentando nuestros amigos que nunca pasó o sea nunca ponen canciones en español aquí y nosotros llegamos por primera vez y la vemos con música en español una canción de enrique iglesias que aparte es hermosa en este momento nos encontramos en el museo del futuro uno de los nuevos puntos turísticos en la ciudad de dubai a simple vista es un edificio ovalado alucinante pero de verdad que no tengo ni idea de cómo serán los pisos que nos encontraremos adentro carros voladores robots no sabemos absolutamente nada pero para eso estamos aquí para descubrirlo así que acompáñenlos i i no les pudimos mostrar todo pero les adelantamos una gran parte de lo que pueden encontrar acá para también dejarles un poco a la imaginación para que se animen a venir y si llegan a estar en dubai pues vengan a este museo hasta ahora creo que ha sido uno de mis lugares favoritos en toda la ciudad todo me sorprendió muchísimo es un paseo de aproximadamente dos horas más o menos dependiendo de cuánto tiempo tardes en cada piso pero wow o sea de verdad impresionan muchísimo vale la pena para los que se pregunten el costo de la entrada son 145 dirhams que son aproximadamente 40 dólares y tienen que reservar con mucha anticipación al menos una semana y eso que estamos en verano que es la temporada baja pero si vienen en invierno les recomiendo reservar con dos semanas de anticipación porque es con hora en específica de entrada pero es súper fácil lo puedes hacer atrás de su página web así que no hay problema de hecho no es el único lugar que te recomendamos hacer la reservación con antelación hay muchos sitios que tienes que reservar para poder disfrutarlos por ejemplo hay uno que no pudimos ir así que se llama aurora es una piscina aura pool aura pool es una piscina con vista a la palmera pero estaba todo ya reservado y no pudimos hacerlo así es así como también el paracaidismo no pudimos hacerlo por no reservar con tiempo y eso que estamos en verano que es la temporada visitamos la habitación más cara del hotel pur alara el único hotel 7 estrellas del mundo quieres verla quédate viendo este vídeo estamos a punto de entrar a la habitación más lujosa más costosa del bus alara el único hotel 7 estrellas de este planeta en este momento nos encontramos en el cuarto rosa este es el cuarto de las fiestas y aquí han estado personas como justin bieber selena gómez salva ayer y un montón de celebridades más festejando cualquier evento un cumpleaños un feliz no cumpleaños lo que sea es el espacio perfecto para pasarla a lo grande y yo le di al señor algún día estarán aquí también dos locos de viaje y ya nos trajeron de vuelta al punto de inicio y bueno queremos darles nuestras opiniones sinceramente sinceramente estamos pagando por ver la habitación más importante del hotel o la más grande pero no por ver el hotel completo como dice la publicidad inside burjalarab no inside the biggest room o big halara si quieres conocer el hotel paga una reserva en cualquier restaurante que inclusive te puede salir más económica porque nos dijeron que puedes tomarte dos cocteles y te vas y ahí si vas a poder tener tiempo libre en el lobby del hotel no sé si en la piscina o en las otras áreas pero pero bueno si quieres conocer la habitación pues entonces paga este tour que vale 7 67 dólares por persona como punto final de recomendación de este vídeo está marina bay uno de los lugares más increíbles para caminar en la calle por dubai pero lo mejor que nos pasó el día de hoy fue conocer a uno de mis mentores por así decirlo hey bro i understood all of that i'm honored thank you so much voy a empezar a hablar en inglés y luego le pongo subtítulos for those who don't know christian he's a los leblanc on social media one of the most amazing travel channels that i have seen so thank you man so much not only for us yeah honestly amazing to me meeting you guys like we've been in contact now for about a year but we're only just finally like having coffee and i don't know about you but like texting is one thing but meeting in person is where you really get to feel a person out and get to know them and you guys are not only hard working but amazing people and i'm really excited because we're gonna have to do venezuela together yeah i gotta see angel falls and uh yeah lots to come todos los que ganan este video tienen que ir a su instagram y mandarle el dm venezuela 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 o sea spam de venezuela para que se anime y vaya well bro you've won me over yes 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 thank you so much les hablaremos de cómo llegamos a dubai sus requisitos y sus precios los ciudadanos de algunos países necesitan visa previa y otros visa on arrival en nuestro caso el pasaporte venezolano requiere de visa con antelación la cual se puede hacer a través de la aerolínea emirates si vuelas con ellos en su página web te hacen todo el trámite o a través de una agencia de viaje que puedes encontrar en google el costo de la visa es de 120 dólares aproximadamente más la ganancia de la agencia que haya seleccionado nosotros volamos desde alemania con escala en estambul y el regreso lo hicimos hasta madrid con la escala en el mismo lugar el pasaje costó 730 dólares por persona es decir que puede llegar a ser más económico si el regreso lo colocas al mismo país de origen al llegar puedes comprar un simcar en el aeropuerto que cuesta aproximadamente 4 dólares por gigabyte nosotros compramos uno de 10 gigabytes por 37 dólares con respecto al transporte puedes usar el metro o autobús si tu ubicación es relativamente céntrica ya que el transporte público no abarca toda la ciudad de cualquier modo el pasaje más económico cuesta menos de un dólar y también puedes chequear en google maps si este tipo de transporte llega a donde te estés hospedando también puedes usar uber o karim que son las aplicaciones más populares de taxis pero extrañamente en dubai los taxis que coges en la calle son más económicos que estas aplicaciones así que nuestra recomendación es que detenga a cualquier taxista que esté en la calle y utilice este medio de transporte sólo asegúrate que enciende el taxímetro y no te cobre una tarifa fija para hospedarte tendrás infinitas opciones en este momento romperemos con ese tabú de que dubai es costoso sí o sí puede llegar a ser lo tanto como tú lo permitas en booking.com encontramos hospedajes en hoteles desde 26 euros la noche especialmente si decides viajar en verano cuando es temporada baja en dubai también puedes considerar un airbnb en donde hay muchas opciones que se pueden adaptar a tus necesidades esta opción es más recomendada si son grupos de tres o cuatro personas en adelante y después de todo este recorrido por dubai nos despedimos espero que les haya gustado es una ciudad hermosa a la que seguramente volveremos y nada disfruten de esta vista que estamos alucinando no sólo con la vista sino con la compañía también y estén que men for joining again y para los que quieran seguirlo pues acá está su youtube instagram todos los leblanc muchas gracias